pero como siempre bienvenidos a una excelente noticia y a una excelente recomendación voy a irme directamente de grano porque microsoft ha anunciado la actualización de mayo de 2021 de windows 10 la versión 21 h1 ojo aún no se ha publicado no se ha liberado pero lo que ya se sabe es que la actualización de mayo de 2021 se ha finalizado y es probable que la compilación 19 0 43.9 28 sea la candidata a la versión y es que ya justamente se ha revelado todo microsoft ha nombrado oficialmente la actualización a la versión 21 h1 como la actualización de mayo de 2021 esto que quiere decir que prácticamente se va a obtener ya prácticamente a nada en mayo ya se va a obtener hay que destacarlo la actualización de mayo de 2021 es prácticamente una actualización totalmente pequeña windows 10 se mejora con esta actualización nuevas funciones para clientes avanzados y empresariales y la actualización de mayo de 2021 se encuentra en la etapa final de prueba para ser claros la próxima actualización de funciones aún se encuentra en la etapa final de prueba pero esto quiere decir que ya tal cual esta que se va a publicar del 2021 la 21 h1 ya está totalmente terminada esto quiere decir que prácticamente la tendremos en la última semana de mayo así es que hay que esperarla claro que sí aunque se ha finalizado seguirá hasta cual recibiendo actualizaciones acumulativas correcciones de seguridad ya lo sabes hasta que varios vídeos acerca de las últimas actualizaciones totalmente la oculta y la próxima que te teoría te mostraba y lo que es el clic de noticias pero pues prácticamente fuimos estimados hasta el martes de parche que obtendremos esta función así es que dicho esto vamos a pasar con la excelente recomendación claro que sí porque sin duda es muy importante esperar todas las actualizaciones las mejoras del sistema con un sistema totalmente optimizado con grandes mejoras y directamente sabes con que con una licencia totalmente certificada con tus amigos ya lo sabes de cdk offers los enlaces van a estar abajo ahí directamente en la descripción es que es un portal un sitio web donde puedes encontrar diversas licencias de steam origin es bot play de software totalmente original totalmente genuina así es que ya lo sabes de antemano los enlaces van a estar abajo en descripción y comentario fijado para aplicar el código de descuento exclusivo antivirus juegos tarjetas de regalo puedes encontrar directamente aquí en cdk offers descuentos exclusivos de abril y puedes obtener lo que es un windows 10 por ejemplo ya hicimos todo esto de poder obtener la iso pero quieres aplicarle hay una licencia para que esté totalmente original y genuina pues déjame decirte amigo mío claro que sí que en efecto lo puedes hacer aquí en cdk offers olvídate de otras plataformas porque sin duda este portal obviamente tiene certificado genuino y validado por microsoft luego después aquí por ejemplo ya seleccionas lo que es el código de descuento exclusivo que se mete s 20 y dicho esto aplicamos acá finalmente aquí lo tenemos 15 con 82 damos aquí a la orden de la compra y los métodos de pago con cdk offers al igual que con urc de que que es su prima hermana de este sitio web pues mira básicamente paypal oxxo transferencias de banco bitcoin así es que si tienes un wallet ahí donde manejas bitcoin puede ser también una manera totalmente excepcional realizar lo que es el pago de una manera totalmente certera con paypal y luego después ya básicamente te vas a tus órdenes de compra donde ahí básicamente están alojado todas las licencias que has adquirido ahí de esta manera te aparecen todas las que has comprado las que has adquirido con su orden de la compra el número de folio también te viene directamente ahí algunas instrucciones a tu correo todo lo encuentras ahí en el user center así es que de este modo ya simple y sencillo obviamente si no sabes cómo activar lo que es una licencia pues básicamente aquí te dicen cómo activarla de que es sting origin es box o es de windows 10 pues mira ahí te vas ya lo sabes el tema de este es un truco para aplicar lo que es la licencia reemplazarla por una que estaba totalmente corrupta de igual manera ya sabes que obtienes esta parte en windows update y en la parte de la activación pues ahí la que es totalmente fake la que no es totalmente validada original pues simplemente aquí aquí aplicas la genuina que has adquirido en cdk offers obviamente y de este modo pues mira ya lo tienes de una manera totalmente fiable tu sistema totalmente activado sin ninguna clase de problemas así es que ya lo sabes todas las licencias la encuentras aquí en cdk offers el filtro aplica lo ya sabes windows 10 ahí puedes obtener lo que es un windows 10 llámese para una pc llámese para dos pc es con básicamente por ejemplo ahí la combinación con office con office 2016 2019 ahí con visión con proyect con programas de recuperación y bueno finalmente ahora sí con esta me voy a estar despidiendo recuerda como siempre en efecto suscribirse canal activa la campanita de las notificaciones y aplicar las licencias que te dejo códigos de descuento exclusivos abajo en descripción y comentario fijado me despido nos vemos hasta la próxima más el tuto suera pisado por ello por ello